sea bienvenido a este hermoso canal antes de ver este vídeo le voy a pedir que se suscriban a este hermoso canal y activa notificaciones para que se entere de cada contenido que subimos a este hermoso canal le doy muchísimas gracias por todo lo que están haciendo mi gente por todo este apoyo mi gente ustedes saben que el día de ayer estuvo mi gente estuvo y aislina más viral de cumpleaños donde se lo celebraron en grande mi gente muchas felicitaciones felicitan ayer y la más viral pero qué pasa mi gente ustedes saben que anuel graba un tema junto a rochi rd rochi rd le ha puesto se ha puesto en contra de teca y le ha dicho unas cuantas cosas a través de su cuenta de instagram porque teca y menciona a rochi rd y rochi rd como es amigo de anuel doble a sale en defensa de anuel doble a dice unas cuantas cosas poniendo claro a teca y mi gente porque teca y en unos tiempos atrás podemos ver que tuvo una colaboración junto a anuel doble a pero después se ha alborotado las redes sociales y han hecho muchísimos comentarios a estas cosas mi gente podemos ver como anuel doble a es amigo de rochi rd mi gente rochi sabe en defensa porque está mencionando a rochi rd en este tema por todo lo que está pasando entre ya y line ahora mismo porque las redes sociales se ha revoltado por todo lo que está pasando en esto ahora mismo de ya y línea no es doble a esta pareja estuvieron un tiempo juntos donde ahora tienen una niña y anuel ya y line decidió dejarse de anuel doble a y se ha armado un alboroto en las redes socialmente podemos ver varios postes que ha compartido ya y line también como anuel doble a tirándose puya a mi gente y luego de esto hasta meten a rochi al medio y rochi sube un vídeo respondiendo a teca y diciéndole unas cuantas cosas quiero que ustedes reaccionen a esto y me lo ahora mismo porque rochi pone claro a teca y mi gente y rochi reveló que ha estado con jailín la más vida de esto se ha aprendido mi gente a las redes sociales al ver esto ustedes saben que rochi sacó milloneta en estos tiempos junto a anuel doble a y este tema está en tendencia quiero comentar sus informaciones en la caja de comentarios que opinan ustedes de lo que está pasando rochi prende las redes sociales y responde a teca y diciéndole unas cuantas cosas poniéndolo claro de su parte mi gente quiero que ustedes reaccionen a esto y me dejan saber mi gente porque rochi está respondiéndole a teca y poniéndolo claro diciéndole unas cuantas cosas por todo lo que está pasando mi gente voy a dejar este vídeo hasta aquí y nos vemos en la próxima suscríbete y activa notificaciones para más contenido no no